¿Tú oyes lo que estás diciendo? Tienes su propio cuerpo de policía. Estoy en la mitad de mi presentación. Así que procura no interrumpirme. Y déjame que te lo cuente. ¿Cuántas veces me has machacado con la maldición de la familia Logan? Gracias. Vale. Como muy bien sabes, ahora mismo el circuito tiene un problema muy gordo. Una vieja tubería reventó y al estar construido en un vertedero, el suelo se abrió y originó sumideros. ¿Sumideros? Exacto. Sumideros en la zona interior. Y como querían atajar el problema que hicieron, pues llamarnos a unos cuantos de los que currábamos en las minas. Porque conocemos el trabajo. ¿Y hacéis un buen trabajo? Hacemos un buen trabajo. Pero a ti. Acaban de despedirte. Prescindieron de mí porque el seguro no se responsabilizaba de mi situación. ¿Puedes ir directo a la parte de por qué crees que puedes hacer esto? Sé cómo mueven el dinero.